La riqueza de recursos naturales en el Parque Nacional Desembarco del Granma distingue esta región del suroriente cubano. De ahí la importancia de promover estrategias que favorezcan la protección de los ecosistemas y ejecutar acciones por parte de las poblaciones que residen en sus comunidades para minimizar los problemas medioambientales en zonas costeras y terrestres. Con este fin, especialistas de la empresa Flora y Fauna Conservación Sur de Granma desarrollan talleres de alternativas sostenibles que involucran a representantes de organismos, organizaciones y entidades enclavadas en las áreas protegidas. En este caso también hemos contado con la asesoría técnica también de la Fundación Antonio Muñoz Jiménez y también logística para poder desarrollar estos talleres. Se trata no solo de hacerle llegar a la gente y de identificar los problemas socio-mentales relacionados fundamentalmente con los ecosistemas marinos costeros con los cuales interactuamos, sino también de tratar de promover acciones por minimizar esos problemas. Y en este caso, en Las Coloradas, hemos hecho hincapié sobre el manejo costero fundamentalmente de la playa de Las Coloradas, que es un bien común no solamente de la comunidad, sino también del municipio de Niquero y de la provincia, que tenemos problemas con el tema de los reciclajes de desechos sólidos a los cuales se pueden interactuar. El intercambio de experiencias, presentaciones de proyectos, debates de las problemáticas más recurrentes en el medioambiente de la zona, además del rol de los comunitarios en las labores de saneamiento y repoblación de la flora, constituyen aristas esenciales en estos encuentros. Se vislumbra así el compromiso de la educación medioambiental desde las nuevas generaciones hasta la población adulta a favor de salvaguardar el patrimonio natural del Parque Nacional Desembarco del Granma y áreas aledañas en el municipio de Niquero. Nosotros tenemos un proyecto educativo donde los niños, desde edades tempranas, empiezan a aprender lo que se llama Proyecto Las Arenas. Tenemos como acción limpiar y sanear las costas de las playas de Las Coloradas. Plantamos árboles, mangle en las costas donde está despoblado. Los trabajadores del monumento, ellos también aportan en la repoblación de las áreas y evitando la acumulación de desechos sólidos alrededor de lo que es las áreas de allí del monumento. Y también cuando vamos con la visita somos nosotros también los primeros que intentamos sembrar nuestra plantita. Los talleres de alternativas sostenibles que promueve la empresa Flora y Fauna Conservación Sur de Granma se extienden también a comunidades niquereñas del Banco Buena Esperanza Managuano y la Reserva Ecológica El Macío en el municipio de Pilón. En este caso la comunidad Cabo Cruz ya desarrollamos un taller participativo con énfasis en el tema de la protección de la cresta coralina y de buscar alternativas sostenibles de pesca fundamentalmente. Pero tanto la cresta coralina como la playa de Las Coloradas tienen una gran relación porque hoy la playa de Las Coloradas se nutre fundamentalmente con aportes de arena biogénica que proviene de la cresta de Cabo Cruz. Las acciones de educación medioambiental en estas áreas protegidas del sur granmense son imprescindibles para asegurar la conservación y resguardo de los ecosistemas y su interacción en este sitio del oriente de Cuba, patrimonio de la humanidad. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.